Algo me dice que era y tiene calor Lo voy a matar, se mandó al agua Vení Vení acá Vení ¿Qué haces ahí? Chau, eh Venga, está fresquito ¿Está fresquito? Te voy a atar, loco Oh, qué envidia El chabón, sin ningún drama Se mandó al agua No importa si es hondo Si es bajo Tranquilo Y todavía tiene la lengua afuera No sé de qué tiene calor Está más fresco que todos nosotros Chau, Eric